Amiga, amor, el grande es usted, Señor, porque odio para mi humildad. Tenía 18 años, hacía poquitos meses que había cumplido 18 años, y me llamaba la atención el convento como un lugar, yo decía, un lugar de oración, de que rezan todo el tiempo, que viven consagrada a Dios, no salen nunca, viven para eso. Qué sé yo, me parecía todo como algo ideal, así un lugar seguro, tranquilo, nadie me va a poder hacer daño ahí adentro. Pero hay que ver que cuando yo entré, ya se sabía en el común de decir, el Carmelo haga una orden que hace penitencia por la iglesia, por los que no creen, qué sé yo, todo eso, ¿no? O sea, sabía que entraba en una orden austera. Ahora, ya lo que siguió después ya era, sobrepasaba todo límite. A partir de que ella fue elegida superiora, que fue en diciembre del 2006, imagínate que yo en julio del año siguiente, seis meses, habían pasado siete meses, y fue la primera vez que le pedí para irme, ya directamente no quería estar más ahí, en tan poco tiempo, siendo que todavía vivía la superior anterior, que más o menos le ponía un marco de humanidad a su gobierno ahí adentro, y que todavía andaba esa superior anterior, porque después cuando se fracturó, que dejó de andar, bueno, ahí Luisa Toledo hizo y deshizo como quería todo, digamos, fue tierra de nadie eso ahí adentro, directamente. Yo le dije que me quería ir, y ahí ella me dijo que una esposa de Cristo nunca tenía que pedir para irse de la casa de Dios y que le pidiera a Dios para no pensar nunca más eso, y qué sé yo, ¿viste? Y ahí comenzó la tortura. Y fue a partir de... en realidad iba incrementándose esto, como te dije medio al pasar hace un rato, mientras la superior anterior andaba por el convento, que veía las cosas que pasaban, que veía por ahí que una lloraba, que la otra estaba mal, que qué sé yo, más o menos le ponía un freno a Luisa Toledo. No, ahora las persianas se bajan a las 4 de la tarde, en noviembre, suponete. Llegaba un momento en que no veíamos la luz del día, después era cada vez más puertas, llaves, rejas, candado. Después todas las llaves las voy a tener yo, y eran cada vez más cosas y más cosas y más cosas. ¿Por qué se ensañó conmigo? pasa que la superiora anterior tenía una gran afinidad con ella y después cuando empezó a charlar conmigo, que yo salí del noviciado y estaba más con la superiora y hablábamos más y qué sé yo como que también se volcó mucho conmigo, esta superior anterior que era muy mayor y yo me di cuenta que había celos de parte de Luisa Toledo y yo me acuerdo que ella muchas veces me decía, Luisa Toledo me decía, la madrecita usted la quiere porque usted la engaña la madrecita era María de los Ángeles, era la anterior, viste y todo el tiempo, digamos, cuando suponete me estaba recriminando, qué sé yo que se me volcó la leche que estaba hirviendo y me terminaba diciendo si esto lo supiera la madrecita no la iba a querer tanto por cualquier cosa me hacía referencia a que a mí la madrecita me quería y que me quería porque yo la engañaba como que le mostraba un rostro que no era mi rostro verdadero es más, a veces me decía, usted por qué la engaña con esa cara de ángel por eso la madrecita la quiere no entendía el sentido de lo que me decía y me confundía y hasta me llegaba a sentir culpable después la madre María de los Ángeles me sonreía y yo decía, le estoy engañando como que más o menos que me escondía que no me vea Los ayunos a pan y agua, por cualquier motivo que instaló Luisa Toledo no estaban en las constituciones el uso de la disciplina en la constitución figura los días viernes y en la práctica era el lunes, miércoles y viernes durante cierto tiempo del año lunes y viernes en otros tiempos y bueno, Luisa Toledo lo hacía por ejemplo, si me quería castigar por algo era encerrarme en la celda por indeterminada cantidad de tiempo ayuno a pan y agua, el uso de la disciplina la mordaza, el silicio, etc. es decir, todo lo que tenía a mano lo implementaba por faltas minúsculas como decirte, se me rompió una taza o qué sé yo, lo que sea, viste Cuando te iban a visitar tus familiares tu gente de afectos ¿cómo era el control en esos encuentros que vos tenías? ¿vos podías estar a solas con tu familia o había un control constante por parte de Toledo? Y sí, porque si no estaba ella misma mandaba a sus monjas de confianza no es que yo tenía una libertad de hablar con algún familiar libremente o lo que yo pudiera o espontáneo No podías pedir auxilio No, porque aparte en los primeros años que estamos ahí, una novicia que se quede sola con la familia es pero muy extraordinario y si ocurrió alguna vez casi ni me lo acuerdo, viste Y cuando vos querías pedir auxilio frente a esta situación que vivías y te visitaba tu familia ¿tenías que mentir sobre la realidad que estabas viviendo? ¿Te obligaban a mentir? Lo que pasa es que, como te decía los primeros años nunca estuve a solas con mi familia y después de eso ya estaba como formateada con lo que tengo que decir lo que no puedo decir Es más, ya está mandado que si una se queda sola con la familia es salir del locutorio y tenés que ir inmediatamente a la superior a contar todo lo que hablaste Me acuerdo que el último tiempo que estuve ahí una vez ella permitió que hablara sola con mi mamá el tiempo que quisiera, qué sé yo que yo ya para ese momento no hacía falta que alguien me controlara ya tenía el control encima porque ya me lo había, digamos de tal forma manipulado o no sé cómo decir era ya como que yo sentía que me estaba controlando igual aunque no estuviera No, no había... Un abuso psicológico el que estaba sufriendo ya en ese momento Totalmente es que por ahí empezó todo porque después cuando estos hechos se iban conociendo había gente que me decía pero cómo no la empujabas y salías corriendo pero cómo me iba a atrever yo pero a hacer el mínimo acto de rebeldía cuando ya me había denigrado de tal forma que no tenía ni voluntad era arriesgar mi vida a atreverme a contradecirla en algo Cuando vos salís de ahí no volvés más tu hermano siempre ha contado que él cree que si hubieses permanecido un poco más podrías haber muerto porque estabas casi desnutrida sin ningún tipo de alimentos ¿Qué pasó cuando te viste por primera vez? porque dentro del monasterio no hay espejos ¿Qué pasó cuando te viste por primera vez al salir de ahí? Me asusté un montón me asusté mucho porque no veía mi reflejo hacía muchísimo tiempo debe haber años que no veía Más de 6 años que no te veías en el espejo Y no hay más porque nunca tuvimos espejos ahí adentro ni siquiera recuerdo la última vez que me vi en un espejo en ese lapso de años que estuve ahí ¿Y cuando te viste? Y cuando me vi me asusté un montón incluso ahora recuerdo esa imagen que vi así como mi cara muy blanca flaca así con los ojos hundidos y aparte estaba pelada entonces me asusté un montón como que ahí fue que yo tomé conciencia de que estaba tocando fondo ¿Por qué estabas pelada? Porque a veces no nos permitían a veces pasábamos una semana que no nos dejaban bañarnos y lavarnos el pelo más tiempo incluso encima con ese velo toca todo lo que se usa me daba asco digamos entonces prefería pelarme más vale pedía permiso para pelarme y me pelaba por una cuestión higiénica pero me impresionó muchísimo esa imagen No se me ocurría cómo salir de eso me quería matar y no tenía con qué entonces era como tan grande el deseo de autodestruirme que no como que me negaba a comer no podía comer ni había forma ni siquiera yo decir voy a comer no había forma me acuerdo que estaba así sentada con el plato de comida enajenada totalmente en otro mundo y no estaba dispuesta a comer tampoco viste y se me representó la imagen de mi abuelita cuando yo era chica que me quedaba en la casa de ella que iba a los veranos y que me alcanzó el plato de comida y me dijo Tomás Silvita comé y en ese momento yo pensé pero la abuela Paulina me quería tan desgraciada no debo ser se ve que no soy la causa de las desgracias de la humanidad porque la abuela Paulina me quería y vos sabés que ahí pude comer y eso yo lo recuerdo en el tiempo y es algo que la tengo conmigo a ella por eso en el juicio juré decir la verdad por la memoria de mi abuela que nunca en su vida habrá mentido y que aparte que fue una luz que me sostuvo en esa oscuridad de mi abuela de mi abuela